Al siervo del Señor que nos va a predicar la palabra del Señor, Dios le bendiga hermano Vamos con las manos O ya la vamos Señor Gloria a Dios Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda acontecer Si de anoche a un día más sucederá Una hermosa boda de un rey Nueva Jerusalén cantando Boda Eso es Cuando venga él Dígalo Lleno de una gran majestad Con poder y con gloria Él descendirá Yo quiero ver a mi rey 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 Oh gloria a Dios Aleluya Yo quiero ver a mi rey 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 ¿Puedo decirle a Dios? ¿Puedo decirle a Dios? Vamos con este canto Usa tus manos que están aquí arriba Puedes alabar a Dios con gozo Alabemos con toda libertad Te amo, Jesús Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor Con tu poder Con tu poder En las luchas O en las pruebas Ayúdame, Señor Con tu poder Espíritu Santo Ayúdame, Señor Con tu poder Con tu poder Con tu poder En las luchas O en las pruebas Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Con tu poder Ayúdame, Señor Vamos a cantar todos Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Eso así se canta Señor En las luchas O en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las pruebas Ayúdame Con tu poder En las luchas Las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Yo no te voy a Porque Jehová Está conmigo Jesús 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 ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? Ayúdame Señor Eso es para que sepan. Como momento habíma que sepan que sepan que sepan. Sepan que sepan. También sepan que sepan que sepan que sepan. Sepan que sepan que sepan que sepan. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 Obro para que haces de mar Muchas gracias Señor Alabado es tu nombre Alabado es tu nombre Aleluya Aleluya Te piden a pe con gloria a Dios La bendición La bendición La bendición La bendición La bendición Gracias Señor Vamos a cantar Señor con todo el corazón A todos aquellos que no nos entienden Nuestro idioma Que Dios les bendiga Un gran privilegio Poder saludarles en esta mañana A los que pueden hablar en K'iche Gloria al Señor Usa tus manos Vamos a cantar al Señor Te alamamos en esta mañana Señor Señor de señores Muchas gracias Señor Contigo hermano Firme hacia adelante Hueste de la fe Sin temor Sin temor Alguro Que Jesús Nos ve Jefe Jefe soberano Y Cristo El frente va Y la rey que ha enseñado Y la rey que ha enseñado Y remolando Están Están arriba Firme hacia adelante Fueste de la fe Sin temor Sin temor Que Jesús Que Jesús Nos ve ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? A vecinos A vecinos Che Que fue un lugar Sin agostar En la presencia Del Señor Porque en este lugar Hay fiesta Hay gozo Hay paz Hoy te alamamos Te doy la honra Y la gloria En esta mañana Papá Dios Mueve Muevese Podente La iglesia De Dios David De los ya Gloriosos Marchamos En pos Somos Solo un cuerpo Y un dulce Eso Una Una La esperanza Y uno Nuestro Amor Firme hacia adelante Fueste de la fe Sin temor Sin temor Que Jesús Nos ve Aleluya Nos apagó De la hija Hermano Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Jesús Te exaltamos En esta mañana Oh A ti Tiene el honor A ti Tiene la alabanza A ti Tiene la gloria Tiene la gloria Exaltamos Jesús Al sagrado nombre Al sagrado nombre Tiene la gloria Tiene la gloria Tiene la gloria Tiene la gloria Y da la gloria Y da la gloria Y oiga El alberino lleno de favor Dime si adelante Puestes de la fe Sin temor, sin temor Que Jesús nos ve Aleluya Gloria al nombre del Señor En esta mañana Te exaltamos Te exaltamos en esta mañana Te honramos en esta mañana, papá Yo te alamo, Señor Te exaltamos, Señor Gloria al nombre del Señor Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos